Los afrodescendientes llegan al actual territorio argentino por varias vías. Entran o desde Lima, por el puerto de Lima, que en realidad son traídos desde el Caribe, a donde arriban en barcos o portugueses o españoles desde la costa africana, y un segundo núcleo que va a llegar desde Brasil, que es colonia portuguesa, y que va a ingresar por Córdoba. Córdoba va a ser el gran centro negrero. De aquí se van a distribuir, desde este lugar se van a distribuir hacia Chile y hacia Potosí, que es el gran centro atrayente de todo, no solamente de mano de obra, sino además de servicios, de todos los productos para desarrollar la industria minera. Esto va a ser hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII va a haber un cambio en la corona española, un cambio en la política, y se va a habilitar el puerto de Buenos Aires como puerto negrero, a través de un asiento de negros en 1713, y se va a crear, se va a fundar la ciudad de Montevideo en 1726 como puerto de negros, específicamente.